¡Hola chicos! ¡Es viernes! ¡Qué emoción! Estoy súper contenta de estarles acompañando acá. Oigan, y el show que tenemos el día de hoy para las personas más malas que compartan porque esto está tremendo. Así es, la verdad, esto se va a poner candente, señor productor. Bienvenido, ¿cómo está? ¡Feliz viernes! ¿Qué dice Bacheli Alonso? ¿Ya le escribió? ¿No le escribió? Cuéntanos, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja! Muy, muy contento el día de hoy porque hoy ya es viernes. Ya estamos a nada del sábado y mañana es un día muy especial. Así es, querido pueblo, quinto conductor, compartan este programa y vamos a empezar con las primicias del día. Señor productor, suéltese como hilo de media, por favor, ¡vamos! Bueno, vamos a analizar todas estas entrevistas de estas divas, Alicia Machado, Gaby Spanik, Viara Golden y Lucía Méndez. ¿A todas ellas? Así es, a todas ellas. ¡Wow! Estamos de lujo. ¡Adelante, señor director! Ayer adborotaste todas las redes sociales, que si la puso... ¡Ay, puse una foto! Sí, es que llegué un poco tarde y, no sé, me vi que estaba muy guapa y dije, ¿por qué no? ¿Qué planes en México? Alicia, siempre es una mujer muy querida aquí en nuestro país también. Muchísimas gracias. Muy bien, contenta. Este, vengo a, a, este, larizar un proyecto y estoy muy contenta. ¿Qué tal la prueba de COVID ayer? Ah, sí, ayer me traen, bueno, eso me traen. Me hacen COVID y COVID y COVID, pero bueno, es la única forma que tenemos los artistas de regresar a nuestro trabajo. Y no solamente nosotros frente a las cámaras, sino los que están detrás, el equipo técnico, sí, he hecho algunas cosas estos días que he estado acá. Y qué bueno, los muchachos todos tenemos trabajo, cámaras, luces, los estudios, y todos con sus mascarillas y sus cosas, sus exámenes, porque el show tiene que continuar. Alicia, como madre que eres, ¿cómo ves que sigue el litigio entre Margie y con Julián, que no puede ver su hijo Matías? Ay, amor, a mí eso me parece muy triste y no quiero opinar de eso, porque después dicen que yo dije. No, pero como madre. Después dicen que yo dije. Pero eres una mujer que tiene un punto de vista sobre lo que es tu madre. Te voy a decir una cosa, si me hubieran preguntado hace dos años, les contesté y les hubiera contestado. Ahorita, yo la estoy pasando mal, yo, con mi hija. O sea, yo en estos momentos estoy enfrentándome a sacar adelante a una niña adolescente que está ahora ya a la edad, rebelde. Entonces yo ahorita estoy como madre ocupada en mi propio problema que tengo, o no problema, es una situación. Está adolescente, Estados Unidos está muy agresivo, en Estados Unidos las cosas son diferentes a veces que acá en nuestros países latinos. ¿Cómo has enfrentado esta rebeldía de tu hija? ¿No te hace caso? Bueno, cosas de esas típicas de la edad. No, es buena niña, es una niña noble, es buena. No es rebelde. Pero ya estamos, sí, no, bueno, pero tienes quien salir. La verdad es la lista para ver la serie de los niños que van a terapias para que te ayude un poquito. No, sí, estamos bien, estamos bien. Yo vivo con mi madre, mi mamá me ayuda, mi familia ya está ella rodeada de familia y amor. Pero te digo, el propio problema ya, ya los adolescentes están en otro rollo, enfrentando la pandemia, los niños. O sea, está difícil. ¿Qué es eso? Faltó la siguiente línea, se cortó ahí, Selena Quintanilla, aquí está, este, es Mercedes. ...con dorado, de garrapata a mi madre, a mi santa madre, ¿cómo se sentirían, se insultan a tu mamá? Conmigo métete, la bronca es conmigo, cobarde, 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 se lo digo en su cara. A esta cámara, a esta cámara. A esa. Aquí está, mira. Alfredo N., Alfredo N., es un cobarde que tira la piedra y esconde la mano, y está hablando y habla y habla, y pues como dicen en Colombia, como decía Pablito Escobar, del cual yo no escape, ya por eso le gané la demanda. Pero en Colombia dicen, el sapo muere por la boca y él por su boca está quemándose. O sea, yo, yo no le escribo los scripts, o sea, ok, yo nada más pues me río porque, pues porque, pues, ¿qué va a ser uno? Aguas que con el aire se me, no estoy llorando que conste, porque luego dicen que lloro, este ojito me llora. Pero ahora también tiene una investigación por parte de la, de la procuraduría aquí en México. Ay, mi amor. ¿Usted dice que es porque, como, hablo mal del... Yo no sé, yo solo sé de la mía, de las demás, sé lo que ustedes saben, lo que sale en todos los periódicos, que bueno, nos llega, también me llegan por, por el abogado y por todo, porque todo eso, pues, son pruebas. ¿Cómo ves que...? De que miente, 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 miente. ¿Y cómo ves que se lanza esto de la política? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo lo ves? Ay, no, yo no quisiera que una porquería de esas misóginas me gobernara. Ningún misógino, nadie. ¿Te lancerías en algún momento? ¿Te lancerías en algún momento? No, mira que... Ay, perdón, mira, es que está el aire y hablo muy así. Mira que me lo ofrecieron para Movimiento Ciudadano, pero yo soy actriz. Yo a mí, o sea, yo no me imagino a mí misma en una cámara de diputados peleando con todos. Oye, pero... Diana, por favor, es mi vida privada. Diana, por favor, es mi vida privada. Oye, Gaby, y platicanos un poquito, además de esto, ¿qué más para ti? Tu receta de cantante, la chica te ve, todo lo que haces en la música. Ay, también, yo la escuchaste, ay, también, yo te amo. La chica te ve. La chica te ve, no, no. O sea, y bueno, estoy contenta. Porque hay muchas novelas que se están repitiendo en el mundo con gran éxito. Hay varios proyectos más. Hay unos libros que estuvieron a punto de salir, pero yo creo que este año se van a salir. Son cuatro libros que voy a lanzar. ¿Los de cocina? No. ¿Otro? Otro. Oye, has pasado en hacer tu biografía. ¿Llevan una biografía a lo mejor? Después le comentaré. Pero uno de ellos está fuerte. Pero en caso de que... Se llama Enigmas de Gabriel Spani. ¿En caso de que sí te animarías que hicieran la bioserie para televisión? O sea, de un libro a una telenovela, una serie, perdón. Me dejaste dando vueltas. No, no, no. Hay proyectos padres. Ese punto que tocaste, sí se está manejando. Pero todavía no puedo decir nada. Gaby, ¿enigmas como qué? ¿Enigmas? Sí. ¿Tú dijiste que...? Cosas que se dicen que no fueron ciertas. Ah, vaya. Y cosas que viví, que sí fueron ciertas y que no quisieron a la información pública reconocer, aceptar o comprender. O sea, tú como Nurka vas a contar tu verdad. Nurka la amo. Por eso, pero Nurka decía que... O sea, que vas a contar tu verdad. Tu verdad. Siempre decía ella que... Yo a Nurka la admiro, la quiero. Trabajé con ella en prisionera. Es una mujer responsable, una mujer muy cariñosa, carismática y, bueno, súper, súper linda. Oye, Gaby, ¿se van a tocar, por ejemplo, temas que dices que a lo mejor fueron verdad o mentira? ¿Alguna vez una situación de acoso que hayas sufrido? Pero es que, por ejemplo, muchas actrices... Adelante, señor director. ¿Te convidas una más joven y otra que estaba en proceso en ese momento? En ese momento todavía María estaba muy joven, ¿no? ¿Cómo la ves? O sea, en las fotos se veía hermosa, divina, joven. ¿Qué año es ese, Lucía? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Y tú te perfilabas ya para una diva también? Bueno, ah, sí, sí, me acuerdo. Era 1980, imagínate hace 40 años. ¡Wow! Era 1980 cuando estaba haciendo Colorina. Y ahí fue el contacto que yo tuve con María por medio de Enrique Álvarez Félix. Y nos hicimos muy amigas, era muy divertida. Era una persona en frente de ustedes y otra muy distinta cuando estaba en privado, ¿no? Definitivamente. Oye, ¿crees que a María Félix le faltan homenajes? Como que no se le ha dado como esta importancia de la gran directora que tuvo. De lo alto que fuimos también a México fuera de México. Porque fue una mujer que se llegó a promover. Fue una feminista futurista también. Pues mira, la verdad no sé, no sé, no te podía decir. Pero creo que María Félix sigue siendo lo máximo. Una figura internacional, imborrable, insustituible. Y pues sí deberían de hacerle más homenajes a María. La doña fue madrina de bautista de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Y en esta semana hizo fuertes revelaciones acerca de abusos sexuales. ¿Qué opinas de Frida Sofía? Mira, yo no opino nada. Yo nada más te digo una cosa. Yo quiero mucho a Frida Sofía. Quiero mucho a Alejandra. Quiero mucho a la Pinar. Y de alguna forma yo lo único que deseo es que cure su alma Frida Sofía. Que de verdad tenga un buen tratamiento. Haya pasado lo que haya pasado, que es duro. Pero tengo un tratamiento, tengo una terapia adecuada. Porque la verdad que es una niña muy talentosa. Es una chica muy verdad, muy neta. Siempre dice lo que siente. Y eso a veces trae muchos problemas. Pero le deseo lo mejor a Frida. ¿A don Enrique qué le dices, Lucía? Yo no puedo decir si le creo o no le creo. Yo definitivamente no me quiero meter. Porque es algo muy fuerte su abuelo, el señor Enrique Guzmán. La verdad yo no quiero meterme en ahondar si es o no es. Solamente deseo que ella esté bien. ¿A don Enrique qué le podrías decir? Porque está ahorita en una entrevista y está llorando, sufriendo por lo que dijo su nieta. Bueno, mira, yo realmente te digo que no puedo decir absolutamente nada. Porque no es mi asunto, no es mi vida. Y no me meto en lo que no me importa. Yo lo único que quiero es que Frida esté bien. ¿Y tu experiencia con Enrique Guzmán, cómo ha sido como profesional? Bien, siempre me he llevado bien con él. Lo admiro. Es un gran cantante. Él marca una época impresionante. Y creo que, pues bueno, se han presentado las cosas muy difíciles. Frida ha hablado muy fuerte. Y creo que eso es un asunto de ellos. Siempre respetuoso con usted. Guau, cuántas entrevistas, chicos. La verdad, ¿qué les parece si vamos punto por punto? Mi querido Piel, jamás me imaginé yo que Alicia Machado hiciera esas declaraciones de que su hija está siendo rebelde. Ahí es donde podemos analizar que quizás esa visión de un padre siempre hace falta en una relación. Escucha, Marjorie de Sosa. Claro que sí, la verdad que ahí está, con estas declaraciones de Alicia Machado, deja muy claro que está en un momento en el cual ella está pasando lo que es la rebeldía de su hija. Y pues claramente no debe ser nada fácil. Y pues hay muchas familias y muchas mujeres que ahorita están como madres, tienen que estar luchando en un nuevo inicio. Entonces, imagínate, ahí hay una transgibración en la cual, pues yo creo que Patricia va a ser bien difícil y pues, como ella tiene que dar una cierta de opiniones, pues ella lo da como mamá. Y la verdad, se nota que está en un momento bien, bien complicado, ¿no? Sí, la verdad es súper importante, mi querida Citlaly. Pero la que también habló fue Gaby Spani. Imagínate, yo me muero por leer ese libro. La usurpadora contando y poniendo en papel todo lo que ella ha vivido. Ay, Dios mío, ¿qué no vas? Ahí va a soltar víboras y tortellas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.